Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti, ayo Ay quiero regalarte, en tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó, pa llenarte de felicidad Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Nicolás Alfonso Castro Bernal, Cristi y Mamono Fernández Feliz cumpleaños En un hermoso abril, nació Natalichar, la belleza de Barranquilla Y que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga Son bendecidas Déjame abrazarte, para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló, lo más grande que te pudo dar El día que naciste, de una vez te dio la bendición Después me premió con tu amistad Por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años Hoy que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada, está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón, es tu corazón, una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto, en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No preciso ni decir...